Cuando voy al trabajo Cuando te vi Cuando, 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 cuando Cuando llegará el social link Cuando, cuando, cuando Cuando voy al trabajo Bolso bajo el brazo Muy poco descanso en esta era Pero pienso en ti Compañera de mis días y del porvenir ¿Qué decir? ¿Cómo te lo explico? Este sentimiento de querer estar contigo Siempre supimos que el amor es subversivo Pero nunca imaginé Y llegaría el precipicio en que estoy Mírame, cariño Allá voy, con todo lo que soy Subiéndome a la micro Me tiro a la piscina por vos, lo digo Jugándome la vida en todo lo que escribo Porque hoy por hoy Tengo la sensación de estar mucho más vivo Aquí y ahora Poderosas cosas afloran en mi interior Siento como crezco en cada aspecto de mi vida Respecto a las heridas Nada es perfecto Las cosas nunca son tan sencillas Quiero ser el que te cuida Para algún día Plantar la semilla en ese cuerpo hermoso Y si este amor es peligroso Que así sea Yo no le tengo miedo al juego Ni menos a la pelea Solo quiero que tú veas cuánto yo te amo Y si hay que decirte algo Mejor te lo canto Lo rapeo Porque creo en lo que creo Y en ti Si que creo En serio En serio En serio Con Sabina y Redolet La Villa Peñalolén Te aprendí a conocer Tu forma de ser Me gusta No me canso de mirarte nunca Tu territorio interno Los ojos del misterio Cuando quedas muda Desde los pies Hasta detrás de tu cuello Debajo de tu pelo Hablando De los sueños Trabajos aplazados Camino Y atrasados Abrazados O corriendo a reuniones Porque vamos atrasados ¡Suscríbete al canal! Nuestra apuesta siempre fue desafiar toda lógica Esa primera noche fue casi cómica Entraste en mi vida como luz meteórica Sin saber ni yo ni tú si habría próxima vez Despertando nos preguntamos ¿Y ahora qué? El acuerdo fue, vamos bien, ok, ok Y tu risa provoqué por mi forma gringa de expresarme Tu sonrisa comenzó a ser mi desarme inevitable Nos juntábamos en la calle y entre una que otra obra de teatro Algo cuestionable se comenzó a condensar un algo más palpable Un hambre saludable con base en dos palabras para nada negociables Honestidad y locura, hermosura ¿Acaso tú no sabes cuánto me transformaste y me sigues transformando? Tanto que aprendo conceptos nuevos, acepciones cuáticas y juguetones verbos Tus manos y mis manos, piel sobre piel y ganas y más ganas Pero el que gana, lava la losa, que cosa más sabrosa Dame un beso mariposa, como las de boracella, roja y negra Como las ideas nuestras, como la rabia con anclaje en trincheras populares Actividades, viaje, clase, cada uno hace lo que hace Hay que prepararse o no, necesidad de organizarse Y me reía descubrir una tarde que ya te quería mucho más que antes Mujer militante que iba al combate Peor que morir es callarse en vida Por eso a veces estas rebeldías duelen las costillas Dime tu historia, yo te cuento la mía Buenos días amor, ¿cómo soñaste? Ven acá, déjame abrazarte, ¿cómo estás? No tengo chocolate ni flores, porque este amor es más original Avanzando paso a paso, dos constructores Paréntesis, meses sin vernos Correos electrónicos, eufórico, llamadas de teléfono Doce de la noche, confesiones Necesito verte, te lo repito, eres un regalo Qué fuerte, qué suerte haberte encontrado Esto es auténtico, si seguimos así Necesitamos un médico No te desmayes Pauli, es solo vértigo Llegamos al mar, la tercera ola nos choca Corriendo en la playa, sobre la roca Loca, toma mi mano y aprieta Porque muy pocas cosas son tan verdaderas Como esta arena y el viento en tu pelo No sabes cuánto te quiero No cabes, ya en mi pecho no pares Y dame más besos Quédate aquí, vamos meciéndonos Un arco iris en el cielo Protegiéndonos presencia constante en lo cotidiano Que es lo mismo que decir en los milagros Aprendiendo formas de amar tan distintas Hasta ya entendí la canción de la silla Y como solo quedan cuatro líneas Aprovecho el tiempo, allí va el resto No se me olvida No más pesadillas, ni más nubes, ni dudas Seamos dos hormigas, sencilla aventura Profunda locura hecha a nuestra medida Te invito a construir el amor de nuestras vidas El amor de nuestras vidas El amor de nuestras vidas Todo a mi alrededor Tú, aire que respiro Aire que respiro Aire que el paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita Para no marchar Tú me das amor Tú me das amor